Hola, bueno, hola, buenas. Mirad, este es mi última adquisición, el Volkswagen Golf 1.6 TL, 75 caballos, código motor ABU, del año 93, tiene algunos extras, como aire acondicionado, alarmante robo, cinturones traseros. Algunas cosas se le hicieron servicio post-venta, como puede ser el aire acondicionado, la alarma cobra, pero directamente vemos este maravilloso color rojo raldi, que le queda precioso, con un rojo así oscurito, muy guapo. Y vámonos a ver un poquito el interior de este Volkswagen. Mirad la tapicería de los asientos, su volante en piel, súper bien. Solo tiene 115.000 km a hora, tiene detalles, pero de poco a poco se le irán sustituyendo, ajuste de altura de Citroën en la parte posterior, pocos coches en la época lo llevaban, elevalunas manuales, tal cual vemos, y las plazas traseras igual, están súper bien. Mirad el tapizado, está súper intacto, súper bien, ¿eh? Año 1993, como decimos. Las llantas en 14 pulgadas, con su topacubo central. Estos salían con 13, lo que pasa que opcionalmente se le podía pedir 14 pulgadas directamente. Ya está la unidad que tiene 14 pulgadas, y luego vemos la parte posterior con su pegatina de concesionario, el logo de Gold CL, directamente. Por aquí igual, si abrimos, todo impoluto, como podéis ver. Qué bien hacían los coches en aquella época, ¿eh? Cuidaban todos los detalles, todos y cada uno de los detalles. Es verdaderamente increíble. Y la parte delantera. Habéis escuchado lo bien que cerra la puerta. Poco a poco le iremos añadiendo piezas originales. Ahora os pondré el motor en marcha para que lo veáis. Me encanta con los paragolpes así, en color negro, como podéis ver. Y bueno, las líneas laterales que se sustituirán. Ahora vamos a arrancarlo, para que veáis cómo arranca. Que arranca la primera. Vale, iluminación en verde, como todo el Opelwagen. Y ahora vamos a ver el detalle más importante, que sería el capó. Vamos a verlo. Mirad, el motor. Vale, con el fabricante que realizó el aire acondicionado, que lo montó. Como digo, motor 1600, inyección monopunto. Tiene una batería 62 amperios, aire acondicionado. Tiene dirección asistida. Y la verdad es que va muy bien. No sé que vosotros qué pensaréis. Ya me lo dejáis en los comentarios. Y espero que os guste mi nueva adquisición. La verdad es que es otro coche completamente diferente referente al Golf MK2. Con esto iremos viendo avances, restauración y tal. Pero quería enseñaros en un pequeño vídeo. Con esto me despido vosotros. Un saludo.